Un saludo muy especial a todos los lectores de Kienike.com. Haremos un recuento de las noticias más importantes de este 15 de marzo. En noticias, dos mezquitas de Nueva Zelanda fueron víctimas de terrorismo. Hombres armados ingresaron a los templos y acabaron con la vida de más de 40 personas. El agresor grabó un directo a través de Facebook. Hasta el momento las autoridades han capturado a cuatro presuntos responsables. Drake y Josh, una de las series favoritas de los 2000, podría regresar a la pantalla chica una secuela con sus protagonistas originales. A partir del 17 de junio de 2021 iniciará el nuevo mundial de clubes de 24 equipos impuestos por la FIFA. Sin embargo, 15 clubes europeos demostraron su inconformidad debido una carta que le enviaron a la UEFA. En política, el embajador de Colombia ante la ONU, Guillermo Fernández de Soto, desafió al máximo ente internacional al asegurar en una entrevista que es atrevido que uno de sus funcionarios le dé órdenes al presidente. Si quiere conocer más sobre estas y otras noticias, no olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Kienike en Facebook, Twitter e Instagram. Kienike.com, el placer de saber, ver y oír más. ¡Gracias!